Al amigo leal, noble, que dice lo que piensa en todo momento. Al matrimonio de lucha que representan a Alfredo y Gloria. Al empresario argentino que arrancó con su papá a los 10 años en una carnicería y hoy nos muestra esta gran superficie y estas grandes superficies y sobre todas las cosas al que en su marca pone la bandera argentina quiero decirle gracias porque la patria también se construye con empresarios que tengan la vocación de crecer en el país y no de llevarse la plata afuera. Así que Alfredo, gracias en nombre de la Argentina por seguir invirtiendo en la Argentina.